A la salida de la vuelta número 15 del ministerio, las águilas de Cristo, la vuelta a la isla. Ahí hay gente, ahí está la gente desayunando. Y ahí está todo el grupo, todo el grupo. Estoy esperando, aquí estoy llegando. Ahí está. Bastantes motores. Bastante, bastante. Ahí está René. Ministerio, las águilas de Cristo. Voy a estacionarme por aquí. Hoy es el día que le queremos gustar a este país, que la mayoría somos los únicos responsables. Acuérdense de eso todo tiempo, en todo tiempo. Por favor, acuérdense. Seguir las reglas de tránsito. Le doy gracias a Dios por todos ustedes. Busque su motora, termina la alabanza y nos vamos. Le damos las gracias a Dios por cada uno de ustedes. Desde un acabado. A darle la vuelta a la isla. Ahí va, la tribu Taíno. Ahí están los guardias dando seguridad. Ahora mismo me paso por aquí. Aquí va. Tienen un montón de rá. Aquí lo voy grabando ahora. Ahí van los realingos. Ahí va, ahí va Pink Panther. Latin America. Lama Lares. Me imagino que son. Lama Lares. Ahí está la policía. Ahí está. Lo sigo grabando. La vuelta número 15. La vuelta número 15. Ahí va el Gran Benito. Ahí va el Gran Benito. Música. Música. no estoy grabando la vuelta número 15 del ministerio las águilas de cristo ministerio cristiano no todo está perdido como dice benito guínez ahí van los damas ahí va la pantera tosada ahí van tengo grabando a toditos el ministerio es pegado hay mucho muchos, muchos, muchos se me está empañando se me está empañando con la respiración ahora yo quedo último siguen ahí va Pedrito 3 y todavía quedan un montón miren todas las pompillas allá atrás quedan motoras, quedan hay bastante, una vez creo que habían 400 una vez pero ahí va la policía todavía siguen las pompillas siguen, 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 los Royal Riders ahí va uno engavetado todavía quedan más por allá siguen, siguen apareciendo todavía siguen, 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 yo me estoy preparando para arrancar ahora arranqué se me quedo la motora se me dejó la motora se me dejó el Swiss pegado se me dejó toda la batería aquí antes de ir pegada ya hubo esa patrulla que va por ahí el sargento de autopista de autopista antiguo me ayudó va por allá la motora se me dejó la motora aquí estoy bajando de Yabucoa para Maunabu siempre que paso por aquí tomo esta vista allá abajo está el faro de Maunabu y ahí está Ecuadorican dice el negocio como le está diciendo ahorita porque no sé si se escuchó bien porque como vengo por la autopista entonces pues el ruido más el ruido de del viento pues cuando grabé el video que estaban pasando todas las motoras por la autopista que va de de Humacaba a Yabucoa le dejé el switch puesto entonces cuando pasaron entonces que dieron motora que eran bastante bien como tres o cuatrocientas motora fui a jancar y tenía la batería gorda estuve esperando allí una obra y apareció una patrulla el sargento Martínez Martínez el supervisor de Metropista y se paró y llamó a Metropista y pidieron y arranqué por aquí voy ahora voy a Yabucoa pero antes de eso me había tratado de ayudar a los que podan el césped el pasto por la orilla de la autopista me trataron de ayudar me jalaron hasta con la maquinita esa y una eslinga pero la motora no prendió entonces pues aparecieron Metropista y me jumpiaron y ahora en esta carretera ahora mismo me paré como en una cuesta a ver si es que no se haya dañado el estator y no esté cargando la batería la apague y la prendí y prendió porque si no como en una cuesta la prendió empujada y saben que viro para atrás porque ya eso es el estator que viene siendo el generador de los carros y te va a gustar la batería hasta que te la funde si era eso que no me quería prender quiere decir que no está cargando y si no está cargando pues el negrito gira para atrás que no estoy muy lejos pero está bien la motora está bien tiene un botoncito también que apaga se le hicieron acá que apaga la bombilla enfrente y yo las tengo apagado por si acaso para que la apague antes de yo por si no me está cargando porque no pasa mucho no coja mucha carga pero está abregando bien gracias a Dios aquí ahora voy a pasar por el túnel y le doy gracias a los que limpian en la autopista con las maquinitas con las rodadoras esas que ellos se sientan encima gracias a la patrulla de metropista a la policía de puerto rico y a asistencia en cajetes de metropista bueno ahora voy aquí a pasar por el túnel de Maunapu estoy una hora más atrás aquí casi siempre te están esperando allá abajo si tienes encabezado la pastilla tienes que tener cuidado allí dice solo parada emergencia 500 dólares de puerto eso es porque hay gente que se paran a retratar el túnel como la pareja que le pasé por el trabajo están retratando eso 500 dólares de muro para parar de emergencia no hay problema pero para retratar este pues ya saben papatillas puerto rico ahí está el mar caribe algo único que hay que grabarlo cuando uno pasa por aquí el mar caribe estamos en Maunabo y ahí mismo entramos a patillas ahora ahora vamos a entrar a la isla welcome to patillas puerto rico hay una cruz símbolo de celebración de semana santa de la iglesia católica todavía me falta un rato para alcanzar a los águilas de cristo las águilas las águilas patillas termino patillas bueno ya los alcancé aquí estamos aquí hay una parada que hacen allá arriba para tomarse fotos que yo soy uno de los fotogramas pero ya los alcancé en Guayama Guayama Puerto Rico esa es la cárcel de Guayama aquí estoy pasando frente a ellos están llegando ahora al área de las luces al área de las luces la pina es larga miren para allá miren eso ahora miren eso ahí están ahí están todos los que son y todos los que están yo tengo que irme encima del puente a tirar la foto a todas estas que trajidas yo estoy cogiendo a todos allá arriba están los fotógrafos en el puente allá arriba en el puente están los fotógrafos y ahí le toca este negrito vamos a ver qué conocemos en el puente y 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 vaya aquí está el gran Gonzo está bien papá está grabando está grabando seguimos seguimos ahí está Nelson Nelson Berrillo ahí están los demás grabando seguimos hay mucho 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 déjame darle hasta allá abajo mira para allá todo es zafira por ahí para abajo todo es zafira hasta allá abajo no voy a hacer que hasta allá porque está lleno pero por fin nos alcance y 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 aquí estamos bajando y miramos para atrás en Ponce y estamos bajando de Guabate estoy bajando con Héctor René fotógrafo Héctor René Santos fotógrafo biker fotógrafo de eventos yo por supuesto y Esther Cruz fotógrafa también los tres fotógrafos que estaban en la vuelta a la isla miramos para atrás de Ponce porque no quisimos dar la vuelta a la isla completa ya son las 5 de la tarde la vuelta a la isla uno está hasta por la noche pero cumplimos la labor de tirar fotos y ahí está el pueblo de Caguas prendí el video para ver si lo puedo coger pero se me está haciendo un poquito difícil vaya tipo estoy bajando por el campo ahí está ahí está ahí está vieron ahí el fondo Caguas completitos hay unos árboles ahí que me molestan esa montaña es una montaña ahí se ve Caguas completitos completitos ahí está es Torre Negro la de Caguas regresamos subimos por Carite paramos en Guabate compramos unas cositas compramos comida y ahora vamos y ahora vamos para nuestros hogares por aquí también se ve a ver si la puedo ver la autopista 52 que va de de Caguas a no sé si la veo de Caguas a Salinas hay un tramito que se ve pero ahí ahí se ve el puente de Borinquen que la vamos a pasar por debajo ahorita estamos llegando a Borinquen abajo de mi bello Puerto Rico de mi bello Puerto Rico Puerto Rico a ver ahora, aquí está ahí está ahí está la carretera que va para Calle y el Expreso se ve lindo el sol está dando ahí y